Hemos empezado el 14 de enero en el barrio de Hoya de Aguedita. Terminamos aquí, en el patronato de fiesta de este barrio del Caracol y caminamos a las campanas de San Gregorio, donde estaremos el próximo viernes poniendo el sello de este carnaval tradicional de los barrios y conectando con el carnaval de la ciudad de Telde. Es el momento de agradecer profundamente a los medios de comunicación, pero a los que están aquí, a los de verano e invierno, no a los que vienen y si te vi no me acuerdo. Ustedes compañeros y compañeras de los medios de comunicación, ha hecho grande que este carnaval tradicional de Telde se escuche, se vea en directo en toda la redonda Gran Canaria y también en Canarias. Por lo tanto, el primer aplauso de la noche para estos medios de comunicación. Bien, amigo, esta noche nos acompaña la parranda Roque Azucarero de San Gregorio, de la ciudad de Telde, 11 componentes. Está aquí en las tablas de este escenario, la dirige el buen amigo Pepe, el tocador, una persona tremendamente conocida en el mundo del folclore, no en Telde, en Canarias. Todos los conocemos. Con todos ustedes y con el aplauso que se merece, recibamos a la parranda Roque Azucarero. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 De todo lo del mundo más difícil es saber que conocerás pronto el genio de la mujer si sabes que la quieres despierta su macedad y en cambio con destene siempre la lleva detrás vente al baile vida mía vente al baile corazón que muy juntos bailaremos y el famoso caracol vente al baile vida mía vente al baile corazón y en la noche de tormenta aparece el caracol caracol, 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 caracol caracol, caracol, caracol caracol, caracol, caracol todo aquel que quiera una mujer que baile el caracol vive al baile caracol, caracol, caracol Vete al baile, vida mía, vete al baile, corazón, que muy juntos bailaremos el famoso caracol. Vete al baile, vida mía, vete al baile, corazón, que en las noches de tormenta aparece el caracol. Caracol, 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 todo aquel que quiera una mujer. Que baile el caracol, 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 todo aquel que quiera una mujer. Que baile el caracol. Y esta es la rumba cubana que se baila despacito. Meneando la cadera y moviendo los ojitos. Y esta es la rumba cubana que se baila despacito. Meneando la cadera y moviendo los ojitos. Muévete, 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 muévete por caridad. Cada vez que bailan la rumba, cada vez que me gustan más. Muévete, 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 muévete por caridad. Cada vez que bailan la rumba, cada vez que me gustan más. De aquí me fui para Cuba. Y de Cuba vine aquí a bailar contigo, niña, la rumba que ya aprendí. Muévete, 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 muévete por caridad. Cada vez que bailan la rumba, cada vez que me gustan más. Muévete, 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 muévete por caridad. Cada vez que bailan la rumba, cada vez que me gustan más. Trabaja negro, trabaja. Trabaja negro, trabaja. A que no te llames vago y bailes el charletón. Trabaja negro, trabaja. Trabaja negro, trabaja. Trabaja negro, trabaja. A que no te llames vago y bailes el charletón. Muévete, 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 muévete por caridad. Cada vez que bailas la rumba, cada vez que me gustas más Muévete, 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 muévete por caridad Cada vez que bailas la rumba, cada vez que me gustas más Y aunque vendo castañas tostadas, y alrededor de la nieve y el frío Con zapatos y media cargada, soy la reina para mi marido Soy la reina para mi marido, alrededor de la nieve y el frío Las noches de carnaval De amores no se padece Las noches de carnaval De amores no se padece Con una máscara duerme Y con otra se amanece Y con otra se amanece De amores no se padece Y aunque vendo castañas tostadas, y alrededor de la nieve y el frío Con zapatos y media cargada, soy la reina para mi marido Soy la reina para mi marido, alrededor de la nieve y el frío Con cuérdate tu guitarra Quisiera amar Quisiera amar Quisiera amar Ararme a ti Para si va de barranca Que no te olvides Desde mi Desde mi Que no te olvides Desde mi Quisiera amar Quisiera amar Soy la reina Soy la reina para mi marido, soy la reina para mi marido Y alrededor de la nieve y el frío ¡Gracias! Gracias. 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 This is the first one. And I'm going to the adult. And I'm going to the adult. And I'm going to take this. I'm going to take this one. I'm going to take this one. And I'm going to eat down a solo new day. Me lo pide a mí, me lo pide a mí, dábate algo frío, yo la traigo aquí. Ya se van los carnavales, cosa buena, poco dura. Y ahora viene la cuarema, y el carnaval de los curas. Y el carnaval de los curas, y el carnaval de los curas. Ya se van los carnavales, cosa buena, poco dura. Lávate algo frío, yo la traigo aquí, y el que quiera gofío me lo pide a mí. Me lo pide a mí, me lo pide a mí, dábate algo frío, yo la traigo aquí. Lávate algo frío, yo la traigo aquí, y el que quiera gofío me lo pide a mí. Me lo pide a mí, me lo pide a mí, dábate algo frío, yo la traigo aquí. A ver, vamos a seguir aquí, porque hemos visto que han ido llegando nuevos invitados, nuevas mascaritas, el tradicional que no se pierda. Pero yo creo que hay alguien camuflado, que no lo vamos a conocer, pero le damos la bienvenida, porque también, gracias a Ustín, pero gracias al concejal, que no sé si estará por aquí esta noche, pero que desde el primer momento acompañó a los bailes y se prestó para dar ayuda, tanto como es con el sonido, y todo lo que estuviera de su mano y él pudiera. Yo sé que eso es muy difícil, porque ya lo he pasado, y entonces, la verdad que hay que darle la gracia y darle la bienvenida a todas las mascaritas. ¡Ay, que se mata la mascarita, eh! Y ahora me da una mascarita para que yo peque. La manzana prohibida, ¿por qué será esto? ¿Por qué será? ¿Esto quiere decir alguna señal? ¿Será para que peque yo las intenciones? No lo sé. Muchas gracias. Pero a ver, a ver, ¿qué pecado será? Por los caminos, vamos, que empiece ese baile. Por los caminos de la vida te encontré, por los caminos de la vida te perdí, por los caminos voy llorando sin saber que quererte fue perder por lo mucho que sufrí. Por los caminos de la vida voy cantando, por los caminos de la vida soy feliz. Por los caminos de la vida arrepentida, sé que bate noche y día y que no puedes vivir. Y volverás donde tú me has dejado y llorarás por haberme abandonado. Y sentirás que la vida se te acaba y así verás que sin mí no vales nada. Ay, 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 que sin mí no vales nada. Por los caminos de la vida te encontré, por los caminos de la vida te perdí, por los caminos voy llorando sin saber, que quererte fue perder por lo mucho que sufrí. Por los caminos de la vida voy cantando, por los caminos de la vida soy feliz. Por los caminos de la vida arrepentida, sé que bate noche y día y que no puedes vivir. Por los caminos de la vida arrepentida, sé que bate noche y día y que no puedes vivir. Y volverás donde tú me has dejado y llorarás por haberme abandonado. Y sentirás que la vida se te acaba y así verás que sin mí no vales nada. Ay, 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 que sin mí no vales nada. ¡Aplausos! 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 que el corazón de una mora, dicen que lo tengo yo. Dos cosas hay en la vida que no se puede olvidar, son los besos de mi madre y los ronquidos del mar. Y los ronquidos del mar, y los ronquidos del mar, dos cosas hay en la vida que no las puedo olvidar. Para qué me dices tomar semillas de blancas flores, si para mí son las penas, ni para otra los amores, ni para otra los amores, ni para otra los amores, para qué me dices tomar semillas de blancas flores. Y ese barquito venero, que cruza la mar serena, uno dicen que va a Cali, y otro que va a Cartagena, y otro que va a Cartagena, y otro que va a Cartagena, que ese barquito venero, que cruza la mar serena. ¡Ole ama! ¡Ah! 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 Malagueña, 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 y siempre malagueñando. Que por una malagueña, vivo la vida penando, vivo la vida penando. ¡Ah! 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 Aunque tu madre me dé... Aunque tu madre me dé... Las tuneras del barranco, yo no me caso contigo, porque tienes fiojo blanco. Porque tienes fiojo blanco, ¡ay, ay, ay, ay! Si piensas clave el morado... Si piensas clave el morado, que por ti yo desatino, yo tengo mis ojos puestos. Y en otro clave el morado... Y en otro clave el más fino... Y en otro clave el más fino... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Pido la presencia de Teresa Marrero, por un lado algún componente del rock a su que me acompañe aquí... Que me acompañe aquí... Yo quiero decirle, amigos, que en esta edición 2023 he contado con la mano derecha de una organización que a su vez preside la concejalía de fiesta, de feria, de participación ciudadana, de mercado, como es el concejal Servando... Servando... Servando González Robaina es una persona que tengo que decirle que ha sido el malcapazo del corazón de este carnaval tradicional de las asociaciones de vecinos de la ciudad de Telde. Servando es un hombre muy inteligente y él sabe, mejor que nadie, que gracias a las asociaciones vecinales, gracias a ellas, hemos tenido un alcalde de 24 años gobernando la ciudad de Telde. Por eso es un hombre cercano a las asociaciones de vecinos. Un hombre que no supo decirme, no, en el momento que yo le dije que había que trabajar con los barrios en este tema de carnaval tradicional. Y he encontrado todo, todo el apoyo del concejal de festejo poniendo lo más importante, lo más elemental, que es un equipo de sonido de la empresa L2 a disposición de las parrandas. Porque las parrandas ensaya durante bastante tiempo y quiere demostrar su valía a las tablas de los escenarios. Por eso el concejal en dos minutos de reunión me dijo lo que necesita es un buen equipo de megafonía y la concejalía que a mí me toca dirigir te la ofrece. Es por eso y por otras cosas más que si Dios me da ánimo con él seguiré colaborando en el tema de la festividad de los barrios de Telde. Pido la presencia del concejal de festejo, Servando González. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La palabra es para ti. Muchas gracias, mi niño. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Nada, Maruquita se quiso venir a ver el carnaval de Caracó. Y quiso venir a dar una vuelta. Dejó allí el potaje ya hecho, lo dejó todo servido. A Manolito viendo el fútbol con un pisco, un pisco de coñada. Se ha hecho un pisco, se ha hecho un pisco. Y aquí venimos a disfrutar. Pero nada, agradecido por las palabras de Agustín. Agradecido por Teresa, que siempre nos ofrece el local. Siempre está dispuesta a colaborar, a que siempre se realicen actos en el Caracol. Hay que valorar el trabajo que hacen los barrios y con gente como Teresa, que les cuesta muchísimo sacar adelante unas fiestas. Les cuesta muchísimo sacar adelante un evento. Les pido un aplauso para ella y la directiva. Y en ese trabajo, en ese reconocimiento, es donde está ahora mismo la Concejalía de Festejo. Pese a las dificultades, poquito a poco, vamos a ver si conseguimos seguir apoyando a estos pequeños eventos que son al final la esencia del pueblo. Entonces, el arranque queremos que sea el carnaval, pero ojalá podamos seguir apoyando a los barrios y seguir aumentando este apoyo a los colectivos como el que dirige Teresa. Muchas gracias a las parrandas, como siempre, a Rocco Azucarero, que siempre está dispuesto a participar. Y al equipo de L2, que nos están acompañando a todos los bailes, que gracias a su trabajo también hace que podamos disfrutar de la música dignamente, como se merecen. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir agradeciendo. A esto, normalmente le toca a Agustín hacerlo, o a Macías, que también el compañero está ahí con el cachorro. Pero bueno, a todos los medios, a Manuel Basó, a Radio Carnaval, a Isabel, que siempre nos saca unas preciosas fotos, y nada más. Bueno, esperamos, ya este es el último de los barrios, de los locales en los que tenemos programados. Vamos a cerrarlo el viernes que viene, el día 3, en la misma plaza de San Gregorio, delante de la iglesia, en el que tendremos el pregón del carnaval habitual, que organiza el ayuntamiento de Telde. Pero bueno, queremos que los bailes tradicionales que estamos haciendo los barrios estén presentes en el carnaval, que son un elemento fundamental. Estamos luchando para recuperar esto, recuperar la esencia del carnaval. Y yo creo que es importante que siempre en el programa del carnaval de Telde esté presente un baile tradicional, como el que vamos a tener el viernes, e invitarles a todos a que nos acompañen, ¿no? El viernes después del pregón están todas las parrandas invitadas, y ahí queremos, por supuesto, la institución hacer un reconocimiento a todos y cada una de ellas. No te vayas, no te vayas, hombre. Dale un detalle a la chiquilla, hombre. Este detalle para la niña. ¿Una manzana también? Mira. Vale. Es decir, este detalle más la manzana, venga. Este detallito. Si quieres hablar algo, Teresa. No. Bien, yo pido la presencia también del compañero amigo José Luis Macías. José Luis, por favor. José Luis Macías, el cura que nunca los abandona. Decir que, bueno, hoy estamos completamente protegidos. Tenemos la huelga civil aquí, tenemos también policía local, tenemos de todo en este local. José Luis Macías, la bendición de Dios esté contigo. José Luis, unas palabritas y luego le has entrega a Sarito de este detalle por la participación aquí hoy. Bueno, pues, muy buenas noches a todas y a todos. Yo llegué un poco más tarde, por circunstancias familiares, pero bueno, lo importante era llegar para ver que una vez más la alegría y, por así decirlo, la diversión se ha hecho presente gracias a las agrupaciones folclóricas, la parranda que han actuado y también, por supuesto, a todos ustedes. Yo creo que este es el último de los barrios de este año. El año que viene volveremos y volveremos más y mejor, si Dios quiere. Y aquí estoy yo para garantizarlo. Yo negocio con el de arriba. Sí, sí, sí. Yo negocio, yo negocio. Chiquillos, chiquillas, diviértanse mucho, pásenlo bien. Gracias a los medios de comunicación que no nos abandonan nunca. Manolo Basó, Radio Carnaval, Telden Fiesta y muchos más que están por ahí. A Javi y su maravilloso equipo, que siempre están a pie del cañón. Y a todas y todos por su predisposición a dar lo mejor para que nos lo pasemos todas y todos muy bien. Muchas gracias. Bien, amigo. Servando, ¿no te sobra una manzana para Macías? Macías, espérate que te ve, te va a dar un regalo el concejal también. Macías, espérate, el concejal tiene un regalo para ti también. Sí, a ver. Una pastilla. Oye, que aquí es la manzana, mira, una manzanita. Muchísimas gracias, señores. Con ustedes se puede hacer, con ustedes se puede hacer un carnaval. Con esta gente maravillosa del Roque Azucarero, de La Parranda, La Sal. Los veremos los dos en la Plaza de San Juan. Seis agrupaciones representando a 16. Seis. El salito, si el concejal te lo ofrece, cógelo. Iba a decir una barbaridad, pero vamos a dejarla ahí. Claro que sí, ¿por qué no? Eso es necesario. Sí, sí, sí. Es que además los regalos que ha hecho esta noche es necesario, pero es que a mí me dio la primera manzana. ¿Con qué intención sería? Y ahora el otro regalo. Ya es todo. Vamos a ver, vamos a ver por dónde anda esto. Todavía no tenemos que ver el próximo final. Pregón. Y que salga todo maravilloso. Y hablaremos para que esté el tiempo bueno también. Hay que rezar. Trajo la vela para eso. Despedimos a la parranda Roque Azucarero. Y esta noche no alumbra la farola del mar. Y esta noche no alumbra porque no tiene gas. Porque no tiene gas, porque no tiene gas. Esta noche no alumbra la farola del mar. Sale luna con tus rayos. Y alumbra la farola del mar. Y alumbra la farola del mar. Que tengo perdido el tino. Y no sé dónde me hallo. Y no sé dónde me hallo. Dale luna con tus rayos. María cortate el pelo. María cortate el pelo. Que te lleva la cintura. De tu padre carretero. Una isla bien cantada. ¡Vale doscientos millones! ¡Yuna Isabel encantada! ¡Vale doscientos millones! ¡Levanta los pies del suelo! ¡Y alegra los corazones! ¡Y alegra los corazones! ¡Vale doscientos millones! ¡Vale doscientos millones! ¡Vale doscientos millones! ¡Rijo de San Nicolás! ¡Cuánta parranda me debes! ¡Cuánta me ha damellado! ¡Y al soco de tus paredes! ¡Rijo de San Nicolás! ¡Cuánta parranda me debes! ¡Cuánta me ha damellado! ¡Y al soco de tus paredes! ¡Quiero que te ponga la mantilla blanca! ¡Quiero que te ponga la mantilla azul! ¡Quiero que te ponga la recolorada! ¡Quiero que te ponga la que sabes tú! ¡La que sabes tú! ¡La que sabes tú! ¡Quiero que te ponga la mantilla blanca! ¡Quiero que te ponga la mantilla azul! ¡Quiero que te ponga la mantilla! Gracias.